Un total de 25 escuelas de nivel preescolar y primaria se encuentran equipados con tomas de agua potable para proteger la salud de la población escolar, promover el consumo del agua potable y contribuir a la disminución de la obesidad infantil. Por lo que la Secretaria de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, promueve el monitoreo de la calidad del agua que se distribuye en los bebederos de escuelas públicas de nivel preescolar y primaria, informó el director de protección contra riesgos sanitarios, Miguel Pino Murillo. En la entidad, un total de 25 planteles educativos se encuentran equipados con bebederos y para asegurar la calidad del agua que consumen los alumnos, cumplan la calidad bacteriológica y fisioquímica. Se efectuaron verificaciones en los municipios de Otón, Pompeño Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, en donde se constató que el vital líquido es apto para el consumo y no representa riesgos a la salud de los alumnos. Explicó que el fomento del consumo del agua simple o potable a temprana edad reduce los riesgos de desarrollar obesidad y diabetes en edad adulta.